La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Valencia por su implicación en los delitos de abuso sexual a menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y un delito contra la intimidad y la propia imagen. El detenido, además de almacenar pornografía infantil, era el encargado de producir el material pedófilo. Los agentes en el marco de esta operación han realizado un registro en Valencia donde han intervenido material informativo y fotográfico, además de dispositivos de almacenamiento. Estos elementos tecnológicos están pendientes de ser analizados por los agentes al objeto de determinar la posible existencia de más víctimas. Estos elementos tecnológicos están pendientes de ser analizados por los agentes. Estos elementos tecnológicos están pendientes de ser analizados por los agentes.